Bienvenidos y bienvenidas al año de homenaje al asociado organizado por la Asociación de Comerciantes de Vegadeo Ascove. Este año 2013 se ha querido realizar un merecido homenaje a doña Mercedes Maceda Rodríguez por su trayectoria frente al bodegón de Miraja. Cedo la palabra a don Juan Manuel Fernández Amor, presidente de la Asociación Ascove. Buenas tardes a todos. Alcaldesa, Mercedes, socios, público y asistentes en general, muy buenas tardes. Antes de nada agradeceros que estéis aquí acompañándonos en este merecido homenaje que desde la Asociación de Comerciantes de Vegadeo queremos rendir a don Mercedes Maceda Rodríguez de Guadalajara. Aunque en la actualidad de su hijo, quien aquí también nos acompaña, quien rige el bodegón, el trabajo de tesón de Mercedes a la oferta del bodegón, inaugurado por sus padres hace ya nada menos que 67 años, han contribuido a impulsar la pervivencia de un otro tipología de establecimiento ya en franco desuso como son los padres tiendas. Concedido desde su apertura como establecimiento de tienda mixta, también la equipenta de tres marinos, se mantiene fiel a sus inicios gracias al esfuerzo de las tres generaciones familiares que han estado y continúan. Que este homenaje sirva para reivindicar un agudo de trabajo, de la fidelidad a unos orígenes y de la importancia de los pequeños dedos familiares. Esta tarde no solo la Asociación, sino el pueblo de Vegadeo entero que brinda este sincero homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Interviene a continuación tu milla de Goña Calleja Quijada, alcaldesa de la Luz de la Cámara. Gracias a todos. Gracias por estar aquí en este acto. Gracias también por invitarme a las pobres, señor presidente, y todos los que estáis aquí. Es un placer acudir a este tipo de homenajes. Es un placer también especial porque se trata de Merceditas. Lo decía ayer en la prensa. Y desde el más profundo respeto institucional que requiere el Ayuntamiento de Vegadeo, el Ayuntamiento de su pueblo, siempre hay un homenaje que está en el corazón y en el cariño de todos los que conocemos a Merceditas, de todos los que sábado a sábado hacemos la ronda de los niños y terminamos, no en el bodegón Miranda, no en Mercedes Masera, sino en Merceditas. Es muy grande el cariño de un pueblo y es grande el homenaje que se lleva a una carrera. Es por eso que varias generaciones están ahí, pero siempre hay un motor que la mueve, siempre hay alguien que remueve los callos. Y es ella. Es ella la que ha tenido con el bodegón, es ella la que ha estado en los difíciles momentos, en los dulces momentos, y es para ella este sincero homenaje. Yo quiero unirme a Ascove, a todos los representantes del comercio de Vegadeo, a todos los vecinos que han decidido que Merceditas fuera hoy la homenajeada, y quisiera que con un aplauso tuviéramos este sencillo y a la vez muy sentido homenaje. Porque algo que hace grande a un pueblo es lo que hacen sus gentes. Y realmente, si este pueblo es grande, es porque hay gente grande como Merceditas. Gracias y un abrazo. Interviene a continuación la auténtica protagonista de este acto, doña Mercedas Masila Rodríguez. Muchas gracias a todos y muchas gracias por acompañarme en este acto. La verdad es que me siento muy emocionada por recibir este homenaje al comerciante en esta feria, en este 50 aniversario de la feria. En el año 1946 mis padres me dieron casa a Mercedes, ahora me quedo en Miranda, en el barrio de San Rujo en Vegadeo. Luego seguimos con el negocio mi marido y yo y ahora siguen mis hijos. Nuestro empenio ha sido siempre que Bodeval Miranda pueda dar lugar gálido para el cliente y nos hacer disfrutar con lo más familiar posible. Vivamos 67 años al frente de Bodeval Miranda. Le agradecemos a nuestros clientes y amigos su confianza en estos años. Ya sin más, muchas gracias al Ayuntamiento y a la Asociación de Comerciantes de Vegadeo que propuso que los beneficios con entrega en la 50 edición de la feria de muestras. Muchas gracias a todos. Es un límite memorativo de la feria de muestras y sin duda va a ser un gran tipo de especial en esta 50 edición, así que pasarás a la historia, igual que esta vez, en este medio siglo de feria de muestras de Sipayal. Vamos a entregar este diploma para que no se olvide de este momento que queda ahí reflejado y que lo pega ahí en el barro en un sitio más difícil. Gracias. 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 Gracias.